Estaba pensando, ¿no? Claro, pues no solamente en la pareja, ¿no? Pero también afecta a otras personas que no están dentro de la pareja exactamente, ¿no? Estaba pensando, claro, pues cuando hay niños de por medio, ¿no? En un matrimonio, ¿no? Y, claro, cuando ocurre algo dentro de la pareja que haga una de las partes, el plantearse una separación, un divorcio, muchas veces también me da pena separarnos porque tenemos niños y tengo miedo que les afecte. O, ¿cómo hablar de esto con los niños? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí con todo eso? Sí. Tengo que ser una de las partes más complicadas, ¿no? Uno de los posts que hay en mi blog habla justamente de eso, de cuando tú acabas de descubrir una infidelidad, yo siempre digo, antes de hablar con quien sea, párate, párate, ¿no? Echa el freno. Porque a veces en el mismo impulso del enfado de lo que acabas de descubrir, pues hay gente que va y se lo cuenta a los hijos. Hay gente que va y se lo cuenta a la suegra. Lo que ha hecho el hijo de puta de tu padre. Mira lo que ha hecho tu padre, mira lo que ha hecho tu madre, ¿no? Y lo que haces es poner a los hijos en medio de una guerra que es quien no va con ellos. Entonces hay que empezar por protegerles en eso, ¿no? Realmente tus hijos necesitan saber lo que ha pasado entre vosotros. Si tienes hijos de 40 años, pues es una cosa, pero si tienes hijos pequeños, tienes hijos adolescentes, el tratar de volver a tus hijos en contra de la persona que te ha sido infiel, pues es como, bueno, es como meterles en un dolor que no les corresponde, que no tienen ahí nada que hacer, ni tienen por qué elegir bando cuando de lo que estamos hablando es de algo que pasa en la pareja y no de algo que pasa en la familia, ¿no? Mira lo que me ha hecho tu padre o mira lo que nos ha hecho tu padre. Estas frases que a veces se oyen, que dices, bueno, no nos ha hecho. Si acaso es algo que tiene que ver con él o contigo o con la relación, pero sí, sí, hay esa tendencia a veces por despecho o por enfado o llevados por la rabia del momento de implicar a los hijos. O de que se les encarguen. O de que se les encarguen. Y eso es la verdad que es muy doloroso para los hijos. Y eso, o que tengan que presenciar discusiones sobre el tema que a veces también son un poco más descontroladas de lo que solían ser, ¿no? Claro, claro. Se descubre la infidelidad y en medio de toda esa tormenta que te decía antes, pues ahí, pues a lo mejor hay más tendencia a beber más de la cuenta por el dolor y ese beber más de la cuenta por el dolor también te lleva a explotar de una forma que antes no explotabas. Claro. Bueno, a ver, a que los niños tengan que ver situaciones que no entienden y que también les causan mucho dolor. Pues, bueno, son situaciones en las que hay que cuidar mucho, mucho de los pequeños. Sí, sí, súper serias, súper serias, ¿no? Por eso yo tengo tanto respeto por las personas que trabajáis en ambientes de pareja, familiar, etcétera, y eso sobre todo cuando, claro, pues asesorar a la pareja sobre cómo tener a los niños, a los chavales en cuenta para que ellos no se lleven la peor parte, ¿no? Porque, claro, no tendrían, ¿no? No tendrían por qué, no deberían, etcétera, etcétera. Sobre todo porque no lo entienden, porque una cosa es que tú te hagas mayor, que a veces siempre, yo cuando trabajo con parejas y te explican, no, es que mis padres siempre se van súper bien, no discutían nunca. Digo, bueno, ahora que ya eres mayor, estaría muy bien que te fueras a hablar con tu madre o con tu padre y les preguntaras, pero realmente siempre habéis estado bien. Y ahí es donde los padres te explican que no, que no es así, que no hay ninguna pareja que siempre esté bien, ¿no? Pero una cosa es que tú les expliques a tus hijos ya mayores, mira lo que nos pasó, y otra cosa es que involucres a tus hijos pequeños o adolescentes en medio de toda esta guerra, que no. Claro, sí, por supuesto, es multiplicar el dolor, es multiplicarlo, pues, en todos los sentidos. Entonces, ok, ok, claro, también estaba pensando, bueno, no solamente con los hijos, ¿no?, pero lo que supone la vida social de una de las dos personas, o sea, ambas personas, ¿no?, cuando ya se ponen a contarle el cotilleo, pues, a amigos y amigas, es que me ha puesto los cuernos, es que, etcétera, etcétera, ya todo el mundo habla de la barriga, pues, claro, como lo has dicho, antes de ponerse a hablar con nadie. O los padres. O los padres. O sea, una cosa es que tú hables con tus padres, pero que tú te vayas a ver a tu suegra, o que te vayas a ver a tu suegro, o mira lo que me ha hecho tu hija, o mira lo que me ha hecho tu hija, o sea, que hay que pensarse muy bien, yo siempre digo, piénsatelo muy bien, si hay una mínima posibilidad de que esta relación se mantenga en el futuro, es mejor elegir muy cuidadosamente con quién lo compartes. Porque se te va a complicar mucho la vida, porque luego te van a criticar si sigues, te van a criticar si no sigues, te van a, bueno, yo qué sé, que es como mezclar a muchas más personas en un tema que, en el que difícilmente te van a ayudar. Es mucho mejor elegir a una persona de confianza o a un amigo, una amiga de confianza, alguien de mucha confianza que tú sepas que no va a utilizar eso en contra, ni en contra tuyo, ni en contra de la relación, si tú finalmente terminas decidiendo que quieres seguir o que quieres volver a apostar por esta persona. Claro, totalmente, totalmente. Me recuerda esto a la gestión de la rabia, a la gestión del enfado, de la ira, de cómo, claro, cuando estamos enfadadísimos por algo y estamos convencidos de que tenemos la razón de que nosotros somos la víctima, porque ha sido él o ella que me ha puesto los cuernos, etcétera, yo soy la víctima, entonces me siento legitimado en mi rabia, entonces me dejo llevar por la impulsividad de voy a llamar a su madre y voy a llamar a sus amigos, se va a enterar todo el mundo, voy a decirle a los hijos, o me voy a ir a ver al otro, o me voy a ir a ver a la otra. O yo voy a hacerle lo mismo, yo voy a hacerle lo mismo, le voy a pagar con la misma moneda. Sí, o luego está la persona que llama a la pareja de, o sea, me ha sido infiel con esta persona, pues llamo a su pareja y que se entere también de lo que ha pasado, ¿no? Oh, ah, vale, vale, llamar a la persona. Si yo estoy infiel con una persona que también tiene pareja, pues yo llamo a la pareja y le digo, oye, que sepas que mi pareja y la tuya, mira lo que han hecho. Ah, claro, llamar a la pareja del amante, el amante, etcétera, etcétera. Es un poco la idea esta de que tú has destrozado mi familia, pues yo me voy a cargar la tuya. Sálvame completamente. Sálvame completamente, pero ¿qué también pasa? Claro, porque a lo mejor la otra persona también está siendo infiel con su pareja también, etcétera, etcétera. Hay personas infieles, hay parejas de personas infieles.